Hola amigos de YouTube y bienvenido a este canal Jerónimo 677 Continuamos con la historia de Tom Classic Ghost Recon William Es el último punto de control donde hemos capturado al Pozolero Ya lo hemos traído y vamos a seguir la transmisión ¿Qué pretendía Santa Blanca con el Pozolero? Ahora que ya no está y los prisioneros son libres Toda Bolivia y el resto del mundo verán lo malvado que es el cártel Ajusta Como era que decía Apunta con LT Ajusta la mira con Bueno gente ¿El que hay acá arriba? ¿Será que el que hay acá arriba? Ay mi verga Mira acá No hay nada Creo que si hay es una buena vista Vamos a buscar la misión ¿Por qué hay San Mateo? Teo Yo creo que quiero llegar acá Para Rescatar esta arma Es una misión secundaria No Una caja de armas Voy a ir ahí Pero necesito un vehículo Ya tenemos vehículos por aquí compadre Voy con vehículos Ah ya tenemos dos motos Pantarían dos Vámonos Voy a ir A esta misión No es misión Es como una Como una Recuperar No sé De un arma Vamos a ver Estas carreteritas Esto es puro desierto Puro Carreterita Y la gente a pie Y aquí salimos Como que Acá No Dejé de orden Dejé de orden Yo le dije que dispararan Desgraciados En el carro detrás De nosotros Pero estás Esto me pertenece Esto me pertenece al cartel Voy a tener que hacer una limpieza Qué pena con el carrito Vea puro cartel Joder Esto me va a tener que hacer una limpieza Bien Todo bajo control Está ahí Está ahí Diento Joder Me va a tocar Luchar Qué hay ahí We Octo de habilidad Ahí hay un archivo Del mata reyes Que también voy por él Me va a tocar Limpiar la zona Uy Zona Va a tocar limpiar la zona Primero Bueno Y la entrada Por donde Dron en vuelo Este pendejo No veo llegar La pioneta No hay nadie aquí Esos cabrones estaban aquí Se largaron Vamos a seguir buscando Órale Ah Es la misma Pero Es la misma misión Donde traje al El posolero Pero Por otra entrada We La entrada más difícil Y lo que veo Acá está ahí dentro Acabo de ver a uno Con sus fusiles Y la entrada Está por acá Yo no me voy a arriesgar Voy a entrar Por donde yo quiero La entrada Está por Por la vía del tren Venga La vía del tren está No creo que esté la vía del tren La vía del tren está A este lado Claro Lo que está pasando Estoy tú Ahí cerca del montón De llantas Sí, voy a buscar Aquí el tren Por aquí hay un narco Señálamelos Justo ahí Por el montón De llantas Por aquí es donde entré Cuando iba a capturar Al El El Pozolero Ahí está Todavía Por aquí Por aquí No hay muchos Y lo que yo busco Está Allá arriba En la entrada Al campamento Vamos a entrar Que ese no creo Que me Que me pille Ey Un sicario Con un subfusil Cerca del montón De llantas Todo bien Le van a ver No avances Cerrado Este lugar Tiene una alarma Que pedo Ya llegarán las tortas Venga ya Que pedo Que fue eso Hijo la puta Y esto Donde están metidos Que no me No me avisaron Les disparo Estos cabrones Acáchense Estás en apuros Abajo Su teniente Se da a la fuga Y me importa Un coño Ya se amó La verga Yo no quería Esta verga Franco tirador Entendido Allá voy Recibido Objetivo señalado Que chingamos Esperas A partir de la madre Con todo Vamos a enseñarles Quien manda Disparen Mierda Vienen a buscarnos Quítate De en medio Hijo de puta Mierda Un fraco tirador Cerca del barril De combustible Me cago Tu puta Madre We Resiste amigo Voy en camino Enemigo eliminado Enemigo eliminado No es protosa Vaina Yo tengo que marcar Mierda Franco tirador Entendido Ya voy Por allá Voy a donde pueda Ver bien Objetivo señalado El francotirador El francotirador Nos apunta Granada Granada Muévanse Muévanse Entendido Allá voy Si Si Objetivo marcado Franco tirador Hombre abatido Hombre abatido Hombre abatido Mierda Mierda Una baja Hola ¿Tú estás conmigo? Allí estaré Al suelo La madre Todavía me duele Voy a la ubicación No vaya Hijo de puta No vaya Hijo de puta Un helicóptero Abajo Ya veo al objetivo Objetivo perdido Un helicóptero Oye ¿Por qué no te metes Mejor en el helicóptero Wey? Estás afuera ¿Por qué no te metes Un helicóptero 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 ¡Suscríbete! ¡Listo para los putazos! Veo un tercero. ¡Franco tirador! ¡Listo, cabrón! ¡Listo, cabrón! ¡Listo, cabrón! ¡Listo, cabrón! Tenemos un herido. Este hijo de puta. Este es mucho animal, wey. Hola, poca. Aguanta ahí, voy hacia tu posición. Si aprendieras a disparar bien No estaría así Aquí vienen ¿Qué plan tenemos líder? Voy a matarlo a todo wey ¡Cóbrete el culo! Este que está aquí no está marcado No están en su alcance Manten una patrulla para atraparlos ¡Estamos! Hay una patrulla en camino ¡Aguanten para! Están llegando refuerzos del enemigo Estamos bien, todo bien Entendido, ya voy para allá Entendido, allá voy Objetivo señalado ¡Suscríbete al canal! Y viene otra patrulla wey Entendido, ya voy para allá Recibido, objetivo señalado Me voy a poner en posición Cuando digas Ya no veo al objetivo ¿Pero qué? ¿Quieres que te lo presente o qué? Listos, cuando quieras Objetivo eliminado Muy bien, yo lo que quería matar es francotirador Otro disparo para meterte así wey Bueno, vamos a buscar lo que venimos a buscar y chau Qué mal cara acá Que los rebeldes sepan dónde encontrar estos suministros Ya nos lo compensará Mierda, tenemos compañía Veo un equipo del cártel Dron en el aire No hay moros en la costa No hay moros en la costa Yo no marqué acá esto Ya lo marqué o no? Ah, es que se lo marqué con rato Yo vi algo que tenía que marcar con el dron Vean de esta Vean de esta Ganjame Ganjame Se un robot Ganjame Ganjame El robot equip Geneva old Cuidado, hay enemigos en la zona. Veo un arco, ahí en el punto de control. ¿Quieres que te diga algo? Debe ser algo quieto que nos vamos para allá. Vamos para otro lado. Agáchate, te van a descubrir. Ese narco se fue. Está lloviendo. Mierda, un sicario con ametralladora por el punto de control. Esperen que nos ponga más cerca. Que te doy la orden. 500. Acá no hay que marcar más nada. Creo que sí nos va a tocar eliminar a este de aquí. Este puede quedar quieto en el. Bueno, estamos ahí. Ese narco está muy allá. Este por acá no hay nada. Todavía no sé cómo desactiva esta alarma. Creo que es desactivando el. El bicho este que da energía. Tenemos un arma fija. El arma fija no hay problema. No hay problema porque se me acabó la batería. Vamos aquí. ¿Quieres buscar información en este sitio? Atención, tenemos compañía. Veo un teniente del cártel. Ahí, en la terraza. Me vemos. Bueno, no es que estemos. Bueno, ese está por allá. No hay problema. Es de la terraza. Aquí tenemos problema. Hay un arma. Esperemos que no. Pero de la terraza. No, si quieres te lo presento, imbécil. Cuando digas. Espérate. Que mi objetivo no se deja ver. Listos para atacar. Espérate. Espérate. He perdido el objetivo. Come mierda. Cuando digas, líder. No veo el objetivo. No veo el objetivo. Ya. Ah, pero es que no. Entendido. Ya voy por allá. Recibido. Objetivo señalado. Por fin, matate a uno. Mierda. Este pendejo se dio cuenta, wey. Toca pelarlo antes que eso. Mierda. Escóndase, escóndase, wey. Atención, un narco con su fusil. Dime, ¿dónde? Si me saca de acá, tendrá mi agradecimiento eterno. Escucha, brother. Vamos, brother, haga su trabajo. Desplegando dron. Ya tengo que... El francotirador es mío. El francotirador es mío. Espero que no ustedes vayan allá. Y el otro, acá. Entendido, allá voy. Voy a buscar un buen ángulo. Sí, objetivo marcado. Estoy listo. Enemigo abatido. No te muevas. Se van a descubrir. Hay otro objetivo. Despejado por aquí. Tenemos otro. Hay otro objetivo. Cuidado, este lugar tiene una alarma. Oye, un matón del cártel. Ahí por el montón de llantas. No, estos hermanos salen de ahí van a salir a pelear. Oigan, aquí hay una caja de armas. ¿Cuál güey? ¿Cuál güey? ¿Cuál güey? Esta güey. y muy poquito daño muy poquito daño pero que tan editamos y esa mira no hay que no se te pese pese es que no se ve tienen menos daño que que tiene más daño ah pero que es terrible reducción de sonido la pc mp5 es mejor que esta vez daño es que el mp5 tiene un poquitico reducción de sonido yo como que voy a seguir usando el mp5 v de asalto Ah, es que hasta aquí están desbloqueados eh, a ver si cambio. Están desbloqueados en todo esto, esto no tiene, hasta tiene cadencha de disparo, precisión, daño, anejo, este es su fusil o no su fusil es este wey, su fusil es este wey, su fusil es este, voy a usar hasta un rato, presenta un número 2 no, editar, piezas, mira, cañón, todo está bloqueado, boca, silenciador si, voy a usar hasta un rato a ver qué tal, pintura. Me llame esta. Y esta cual es? Teselección que es de Scorpion Evo 3, esta, 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 esta cual es? arregla de asalto, bueno después uso esa, armamento, todo eso, bueno vamos. coge munición, que más hay por acá, ah por aquí hay un, por qué están apareciendo más wey, aquí hay unos datos no? vamos a coger estos archivos, vamos a coger estos archivos. vamos a coger estos archivos, vamos a coger estos archivos, vamos a coger estos archivos. ma, estoy bien si? no Ramon, te conozco, no estas bien, soy tu madre, no me mientas. ma, mira, sabes que eso cambió mi vida, carajo, hago todo lo que puedo para no pensar en ello, pero esos cabrones, esos hijos de puta, les estoy ayudando a destruir mi país, a matar a mi gente. cariño, solo trabajas para ellos, me oyes Ramon, deja de martirizarte chiquito, eres un héroe, un superviviente, lo que estas haciendo es proteger a la gente. ¿héroe? soy un traidor, he traicionado a mi gente, Bolivia es su rehén y yo les ayudo a acceder a las personas, reclutar sicarios, utilizar a niños de 12 años como carne de cañón, estoy atrapado, atrapado, no puedo mirarme en el espejo, les ayudé a matar a... no Ramon, escucha, no eres un asesino, ellos lo son, solo lo haces para proteger a tu familia. que mas hay aqui? a este punto de habilidad esta arma, por que coges esta arma con la izquierda, wey? me estoy metiendo en un lío veo un tercer objetivo Generador localizado, descortamos la corriente Descortamos la corriente Ahí está el generador, güey. Entendido, ya voy por allá. Objetivo señalado. He perdido el objetivo. Cuando uno lo pierde el imbécil. Y que se vienen los plumazos de Neza. ¿Qué hay algo? ¿Puedo ver a otro objetivo? ¿Para qué te los voy a señalar? Si no, matas una mierda. Todos los pierdes, güey. ¿Dónde estaba este metido? Yo creo que no lo cojo la. El dron. El dron no los coge, güey. Una zona roja a mi izquierda. Una distinción de Santa Blanca. Los sicarios la van a extrañar. Vamos a ver. Vamos a ver. Objetivo. Señuelo. Resistencia. Siendo l'oro. Aguante. Entonces, perro. No. Vitalidad. Escuadro. Aguante. 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 O sea, no puedo mejorar nada. Vámonos acá, hombre. Vamos a apagar. ¿Dónde está el...? ¿Dónde es que está el...? De pronto, con esto, se abren las celdas que estén... Apaguemos esto. Creo que tienen miedo a la oscuridad. Creo que ya no hay alarma. Creo que ya no hay alarma. Se ven un poco molestos. No mames, güey. Acabo de escucharlo, tío. A huevos. Seguro nos están atacando. Francotirador. Agáchense. Nos están buscando. Silencio. ¿Dónde está el objetivo? Sí, objetivo marcado No veo al objetivo Come mierda, tú nunca ves una mierda Objetivo señalado Las alarmas siguen bien ¿Qué pasó ahí? Voy a buscar apoyo Con esta gente de acá ¿Por qué las alarmas Siguen activas Ahí vienen refuerzos enemigos Ya están llegando Los refuerzos Están por donde vimos Última vez al enemigo Estamos bien, todo bien O sea, quedamos acá Ya busquemos una misión corta Mierda, no hay misiones Caja de accesorios Vamos para acá Creo que todo está despejado Necesitamos un vehículo Que salió de aquí Munición Tenemos enemigos cerca Me encerré yo mismo Como un pendejo Una carretera ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? son vehículos, porque hay un francotirador acá, quien me estaba mirando a ver, quien me veía wey, pero si alguien me estaba viendo, movimiento en la carretera, parece un convoy de reabastecimiento, mucha gente se merece esos alimentos antes que Santa Blanca, podríamos detener ese convoy y obtener el camión de la comida para los rebeldes. Puedo disparar, allá voy. Granada, muévanse. Enemigo abatido. Ya está, terminamos. Y se fue el carro. Bueno, me vale ver que yo no voy para... Vamos a coger el carro, quedo narco. Vamos, vamos. Yo conduzco. Genial, arrancamos. Arrancamos. Si, voy bien. 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 Espérate, espérate, espérate. Cogí la vía que no era. Aquí hay una carretera. Aquí está, por aquí debajo. Está hacia la vía. Estos carteles tienen los mejores camionetas que hasta los políticos también. Es verdad. No, dejemos a mi mierda. ¿Por qué necesitamos munición para estudiar? Acá no los van a dejar entrar así de gratis. Los van a brindar almuerzo. Vamos. Empecemos la operación desde acá Veo un segundo objetivo Cuidado, este lugar tiene una alarma Veo a un arco con un subfusil ¿Dónde los viste? Atentos, justo por el contenedor Llevamos cinco Acabo de ver a uno con sus fusiles Veo a un objetivo que lleva sus fusiles Este cartel queda duro quitándole las armas Bueno chicos, aquí los vamos a poner Atentos, hay una torreta Entendido, ya voy para allá Vale, el rojo Me voy a poner en posición Listos, cuando quieras Fuego a discrecio, vamos Pendejo eliminado Pueden respirar tranquilos Esto Vamos a mandar drone otra vez Porque no quiero Sorpresas No quiero que me ataquen por la espalda Creo que hay más Acabo de ver a uno con sus fusiles Veo un enemigo La entrada, ¿por dónde es? Es por ahí la entrada No quiero que me ataquen por la estén No quiero que me ataquen por la espalda Mira, vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Ya estamos dentro. Por aquí, no hay nada. Oye, un teniente de Santa Blanca, en el cuartel general. Oye, un teniente de Santa Blanca. 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 ¿Tienen el objetivo o no lo tienen? Veo dos narcos por aquí, por la galería de tiro. Yo no veo una mierda. Oye, un teniente de Santa Blanca. Oye, un teniente de Santa Blanca. Oye, un teniente de Santa Blanca. ¿Estemos este? Ahora ustedes me tienen que esperar a mí porque el objetivo no está lejos ¿Qué está haciendo mi objetivo? Hey, un sicario con un subfusil por la galería de tiro Atentos, hay una torreta Sobriendo fuego, están en alerta Desplegando drones ¿Qué están estos cabrones? ¡Mátenlos a todos! Da mierda, ¿nos vieron? Te verían a ti y a mí, ¿no? Te lleva la chingada Entendido, ya voy para allá Voy a donde pueda, a ver bien Recibido, listos Mierda, cómplete Me cago en la puta, güey Más largo Hay un puto hipótero No, oye mal helicóptero, estamos acá Hombre abatido, hombre abatido Mierda, una baja Helicóptero, cúbranse Uno Dos Cúralo Listo, el otro, el otro Vamos, vamos Cúbranse Cúbran el otro, cúbran el otro Aguanta, aguanta un poco Gracias Cuál es el otro Porque es el otro Por el lado Desde tu lado Cuál es el otro El otro Cuál es el otro Cuál es el otro Cuál es el otro Cerro de los Entra acá wey No seamos tan... No hay que colaborar con el puto helicóptero Un helicóptero, abajo Hombre herido Cúrenlo, cúrenlo, vamos Cúrenlo, hombre Se queda ganando refuerzos Cúbrete, se quiere, estoy ahí Hombre herido Hay un tiroteo entre la unidad y el cárter No, cúrenlo el otro, cúrenlo Mierda, güey Al otro, al otro, vamos, güey Vamos al otro Curan al otro, güey Mierda, ha soltado el cártel acercándose Vamos al otro Vamos a curarlo Vamos a curarlo, güey Vamos, aguanta, ya voy hacia ti Mierda, la unidad viene a... A ver si se me procura en esta versión del helicóptero, abajo Helicóptero, al suelo Hay unos refuerzos morados, no sé de qué son El reporte que indica que no hay signos del helicóptero Todas las unidades pueden retirarse Vienen refuerzos del cártel Al suelo, helicóptero A ver si se me procura en esta versión del helicóptero Los refuerzos del cártel no se deben Un helicóptero, abajo Ya están por llegar los refuerzos Eliminen a esa gente de inmediato Un helicóptero, abajo Vamos La unidad le está disparando al cártel Te van a subirme este helicóptero, pero sé que no lo voy a lograr Al suelo, un helicóptero Puto helicóptero de mierda Métete, métete, métete Helicóptero ¿Qué es inmunición? Hombre herido, a contra ahí, vamos Esa venga, le vendemos el helicóptero, eso Muy bien, resiste, voy para allá Se cayó ese helicóptero Te tardaste Vamos a eliminar estos A todas las unidades, comiencen el ataque Refugiarme Refugiar los monos aquí Que van a atacar Quítate, güey Quítate, güey No, 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 no No, 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 no Esperen, aquí hay una caja de armas Las novedades ahora, mantenga la búsqueda Perdimos contacto con el enemigo, salgan del servicio ¿Esto combina con mis botas? ¿Esto combina con mis botas? Piesa Venga, mierda ¿Cuál fue la mira que yo recupere? La misma monta que digo ¿Esta o esta? No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser riel mira láser mira mira óptica esta todavía no está culata mira miras no sé qué es el polimero y miras metapolimero por esto me y por esto me arriesgué yo we en serio yo me arriesgué por esto ah pero bueno sí yo pensé que era una mira mejor pero bueno y ahora qué tenemos acá más asalto de gasolina despejado entrega de gasolina bien piloteo yo entrega de gasolina no sé si es un teto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Entonces voy a trasladarme a un punto de... Gracias. Acá está otra arma. Cañón. Otra mira. Pero tengo que buscarlo. Quedarme en el punto de... O sea, Mateo Bravo. La cárcel del pueblo. Uy, esta es la mira. PKS7. Uy, esta es la que necesito, wey. Mira de blanco tirador. Esto... Pero vamos a ver para otro... Para otro... Te voy ya. Te lo dejo, wey. Un punto de encuentro. Lo que me quede cerca de aquí. Un punto de encuentro. Un punto de encuentro. Por algo. Pero es que necesito mejorar mis... Equipo de esas misiones. Wey. Mmm. Entonces, wey. cañón largo y antes que está a la mira acá entonces la dejo un lugar más cerca para dejarlos aquí digo yo un saludo bueno amigos yo les dejo este video por acá si les gusta les anlaces recuerden que nada en comentarios gracias hasta la próxima